Una pareja casi perfecta. Nene, me enviaron un anónimo. Un amor que reaparece inesperadamente. Tú estás espectacular, tú estás tan linda como si... Recuerdos que reviven sentimientos del pasado. Anoche te soñé con otra monjeva. Una atractiva escritora en busca de temas y algo más. Venemovies te trae una historia común. ¿De qué tú has querido, Marcela? De amores prohibidos. Acá debe ser muy difícil ser infiel, ¿no? Puede una pareja jurarse amor eterno. Nada, es que afuera hay unos ruidos raros y no sé qué pensar. No, no te preocupes. Voy para allá. ¿Puede un hombre evitar el deseo por otra mujer? Llegas tarde. ¿Estás cansado? Sí, un poquito. ¿Qué pasa con Marcela? Todo el pueblo lo sabe, yo lo sé también. ¿Cómo es posible que tú hayas podido hacer una cosa como esa? Una historia común. Una película filmada totalmente en Puerto Rico. Solo por Venemovies. ¡Disfrútalo con orgullo!